A parte de los trabajos que se vienen cumpliendo mediante contratación pública en el casco urbano, la maquinaria municipal, incluida la contratada, durante la semana anterior y la presente, están intensificando los trabajos cumpliendo disposiciones del alcalde Jose Cueva González y todo como producto de la planificación establecida por la presente administración. La semana anterior, la maquinaria municipal realizó el mejoramiento de las vías en el sitio La Primavera y la contratada en los caminos vecinales de El Recuerdo, La Cruz, San Roquito, San Jacinto y La Inmaculada, tal como se había anunciado en días pasados. Durante la presente semana, la maquinaria municipal continúa en el sitio La Primavera y luego estará en los recintos La Unión, Camarones, Damas y Saracay. Terminado estos trabajos, la siguiente semana, los equipos retornan al casco urbano para trabajar en el mejoramiento del recinto ferial y luego continuar con la preparación del terreno para el asfaltado, esta obra en acción conjunta con la prefectura provincial, cuyo titular es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes. La maquinaria contratada está trabajando desde el lunes anterior en el sector de Piedra Blanca, el martes realizó trabajos desde la Urna de San José hasta Piñas Grandes, el miércoles en Piedra Blanca y el sitio Pueblo Nuevo y desde el jueves realiza trabajos de mejoramiento de los caminos vecinales La Libertad, Nueva Esperanza, San Pedro, Guayara, así como Buenos Aires, El Palto, Palo Sol, Oñalacapa y Jarcapilla. Según información oficial del alcalde, los trabajos continuarán por administración directa en el casco urbano y rural, unas veces institucionalmente y otras en acción conjunta con el gobierno provincial, organismo que ya ayudó en el asfaltado de 9 kilómetros de calles y asfaltará 10 kilómetros más según así está convenido en función de los intereses colectivos. En el casco urbano también se está realizando el bacheo asfáltico de calles y continúa la construcción de muros y otras obras emergentes financiadas con ayuda del Banco del Estado con contraparte municipal, trabajos que también se hacen en el sector rural.